Una reliquia fue el regalo que el Vaticano envió este año como obsequio a la humilde población de Belén, aquella que vio nacer según la tradición cristiana a Jesús. El tesoro es un pequeño trozo de madera del que se cree fue el pesebre donde nació el niño Dios. Claro, nuestro sentimiento está lleno de alegría. Estamos orgullosos de que parte del pesebre haya vuelto a Belén, porque sentimos que el alma de Dios está con nosotros más que antes. Esto es para asegurar nuestra existencia como cristianos en Belén. Esperamos que todo el pesebre regrese a Belén. La pieza de madera que los católicos consideran sagrada fue certificada, entre otros, por el Instituto Pontificio del Centro de Notre Dame, ubicado en Jerusalén. La entidad actuó también como testigo en el envío de la reliquia. Tras su nacimiento, Jesús durmió en este pesebre durante días porque no había otras opciones para él o para que Santa María pusiera al niño. Pero para protegerlo, ella lo puso en este pesebre, que era utilizado como un lugar para alimentar a los animales. Mientras en Jerusalén la Navidad se celebra este año con la reliquia, en el Vaticano, un majestuoso árbol de 26 metros de altura da la bienvenida a los miles de feligreses que todo el mes visitan a Roma para celebrar la fiesta del mundo católico. Al lado del árbol, un enorme pesebre conmemora la tradición que comenzó siglos atrás por iniciativa de uno de los santos más queridos de la Iglesia, San Francisco de Asís, y que sigue viva en todo el mundo. Y justo desde el corazón del mundo católico, su máximo líder, el Papa Francisco, envió un mensaje a los miles de millones de feligreses que recuerda que el verdadero amor no se expresa con costosos regalos y que lo material está muy alejado del verdadero significado de la Navidad. Queridos hermanos y hermanas, el consumismo es un virus que afecta la fe en su raíz porque les hace creer que la vida depende únicamente de lo que se posee. En cambio, es en el pesebre, pobre materialmente pero lleno de verdadero amor, donde se encuentra el auténtico sentido de la Navidad. Yasmín López, Voz de América.